Bien, 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 seguimos con el lote número 15, lote número 15. El lote número 15 está compuesto por un par de guantes, un bote medio lleno de desinfectante marca Deli Plus y una mascarilla. Y vamos allá, la subasta empieza por 20 euros, 20 euros, 20, 20, 20, 20, 20 el caballero, 20, 20, 20, oigo 30, oigo 30, oigo 25, 30 euros de la señora del fondo, 35 alguien, 35, atención porque veo una puja online de 1200 euros, 1200 euros, 1300 euros. Nadie, pues bien, parece que lo dejamos aquí con los 1200 euros de Amancio Chino Suike 95, muchas gracias. 10.000 dólares, loco. 10.000 dólares, 10.000 dólares, esos son muchos euros, ¿alguien igual a 10.000 dólares? Nadie, 10.000 a la de una, 10.000 a la de dos. 65.000 dólares. 100.000 dólares. Bien, sigamos. Bueno, no sé, supongo que podría subir a 300.000 dólares. 500. Un millón. Dos. Seis. Catorce. Ofrezco 23 millones. Un gritón de dólares. Señor, ese número no existe. Ah, entonces, 50 millones. Ha escutigado el lote número 15 por 50 millones al caballero de Futurama. Y seguimos, seguimos con el lote número 16. Lote número 16 compuesto por una suscripción anual premium de Netflix y un cartón de Malboro Red Andorrano. Que comience a la puja. Un riñón. Dos riñones. Tres riñones. Mambo. Mambo. Sí, 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 quiero mambo. Sí, 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 quiero mambo. Sí, 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 quiero mambo. Sí, 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 quiero mambo.